Mientras esperamos a que las estaciones de esquí abran y la nieve luz cae en todo su espector, te proponemos mil actividades para practicar tus vacaciones. Andorra te espera. ¿Qué? ¿Te apetece hacerte una escaparita de ensueño a Andorra? Pues, antes de desempeñar tus esquís, déjame que te cuente. El 4 de diciembre, mientras en Andorra se preparan los bonitos matadillos navideños que anuncia su vuelto de turismo, un activista va a ir a... Su crimen es haber explicado en 2019 ante el Comité de Naciones Unidas cómo está el tema de los derechos reproductivos en Andorra. Una cosita, el Código Penal de Andorra criminaliza el aborto en todos los supuestos con penas de prisión incluida. A Vanessa Mendoza Cortés, presidenta de la asociación Stop Violensies, la juzgarán por un delito contra el prestigio de las instituciones. La activista se enfrenta a una multa de 6.000 euros, una indemnización de otros 6.000 y a seis meses de inhabilitación para ejercer un cargo público. Organismos internacionales acudirán al juicio para observar el proceso, entre ellos Amnistia Internacional, Women's Link y el Centro por los Derechos Reproductivos. Este último, en su mapeo periódico del derecho al aborto en el mundo, señala Andorra entre los países más recientes. En el ámbito europeo, otros puntitos señalados en rojo en este mapa son los de Malta y Polonia. Allí, por cierto, otra activista ha sido criminalizada. Justyna Wydrinska ha sido condenada a 8 meses de trabajos comunitarios por ayudar a apuntar a una mujer. Así que si estás pensando en sacar tus esquís y hacerte una escapadita a Andorra, piensa antes en las escapaditas que tienen que hacer las mujeres de Andorra a otros países para acceder a lo que debería ser un derecho. Que yo mejor no voy a Valencia. Ya os lo digo.